¡Hola, amigas de Siempre Mujer! Estamos con Jessica Cediel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, feliz. ¿Feliz? Sí. ¿Qué tal llevas el Mundial? ¡Viva el Mundial y más! ¡Lo llevo aquí! ¡Lo llevo en el corazón! ¡Lo llevo feliz, súper emocionada! Ha sido una experiencia muy bonita porque creo que todo el mundo ahora está volcado a Rusia con la fiesta del fútbol y pues llevar como esta alegría, estos resúmenes y sobre todo todo lo que se vive en las redes sociales con la fiesta del fútbol es fenomenal. Me encanta. La gente es muy activa, nos envían las fotos, los videos. También estamos pendientes de las cuentas de los protagonistas de la historia, los jugadores, las selecciones, las celebridades. Entonces ha sido súper nice. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? ¿De corazón? De corazón quisiera que ganara Colombia, pero por mérito y trabajo en la cancha, en Brasil. O sea, el título que tienen está más que merecido definitivamente. Entonces creo que es uno de los buenos que se mantiene en esta historia del fútbol. ¿Y qué tal este nuevo regreso a la televisión? ¿Cuál es lo que estás viviendo? Muy contenta, muy agradecida, muy feliz. Telemundo me dio la oportunidad por estos dos proyectos de estar nuevamente en la televisión de los Estados Unidos y la verdad debo decirlo que han sido de maravilla con Viva el Mundial y más. Trabajar con Karim, con Jackie Bracamontes, con todo el equipo técnico y humano y ahora posterior a partir del 16 de julio con Hexatlón, que es otra aventura y otra historia súper diferente. Me tiene muy emocionada y muy feliz. Cuando uno hace lo que ama, pues lo disfruta y lo hace desde el corazón. Bueno, y ahora que nos has mencionado Hexatlón, cuéntanos un poquito. Bueno, Hexatlón es una súper competencia, es un fenómeno mundial que ha sido supremamente exitoso en los países donde se ha emitido y pues ahora gracias a Telemundo llega exclusivamente a Estados Unidos en nuestra casita a partir del 16 de julio, del domingo al viernes a las 7 de la noche. Entonces es una competencia de dos equipos, están básicamente los famosos y los contendientes y los famosos son celebridades que hemos visto ya en diferentes trabajos pues a lo largo de la televisión nacional y los contendientes son atletas de alto rendimiento. Entonces son dos grupos de 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres y se van a enfrentar todos los días a pruebas físicas muy, muy fuertes, muy diferentes. Van a competir por una dormida, por ejemplo, por dormir bien, por tener lujos, por comer bien o por tener acceso al internet y a las comunicaciones porque van a estar totalmente alejados de lo que es las redes sociales, la familia, la televisión, la radio. Entonces es un programa muy chévere y muy interesante. Lo más importante y yo creo que lo resalto mucho es que es familiar, es para toda la familia, desde los niños, los adultos, las personas mayores que van a poder disfrutar de esta competencia y en familia van a tener su favorito y todos los días hay competencia, cada semana hay un eliminado y al final la persona que gane, él o la mujer que gane, se va a llevar 200 mil dólares que es obviamente un súper premio y pues imagínate la emoción y vamos a estar pendientes. Yo me voy a encargar de todas las redes sociales, les voy a contar como día tras día en nuestras redes que nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, como los pormenores de la competencia, lo que ha pasado, cómo está el tema de convivencia y a través de la pantalla van a poder ver a Erasmo Provenza que es el presentador oficial y que va a estar sacrificado desde República Dominicana todos estos meses llevándoles lo que es el concurso. Tras ver las pruebas y todo, ¿te atreverías a ser una de las celebrities que van a hacer es alto? Me parece muy fuerte, yo la verdad admiro a las personas que se someten a eso porque no solo requieres preparación física sino también emocional, psicológica y como lo había dicho de convivencia, yo la verdad no soy muy fitness, yo me canso bailando un merengue entonces no me imagino haciendo esto y bajando y subiendo y todo, sería cool en algún momento entonces yo creo que lo haría como para mirar a ver qué puedo hacer y de qué soy capaz porque ya estando ahí sobre ese escenario, me imagino que todos somos competitivos y todos queremos como ganar y hacer las cosas bien entonces lo haría más como por diversión, pero a someterme a esas pruebas, wow yo soy como medio floja para eso Como has dicho que no van a estar ni con redes sociales, no van a tener móvil ni nada tú podrías estar así sin nada Sí, sí, sin redes sociales, sí, yo creo que es como una añadidura que se ha pegado en los últimos días obviamente me encantan, yo no voy a decir que no a través de las redes sociales compartes tu trabajo, un poquito de tu vida, te conectas con historias de vida también muy bonitas pero no son necesarias, a mí me costaría más estar alejada de la comida porque en eso sí soy como muy especial con lo que como y muy delicada con lo que como entonces eso me daría duro y estar lejos de la familia pues como que uno no sepa si están bien, si están mal, si están enfermos, si me entiendes, si pasó algo como de vida eso me daría duro, el resto no ¿Y qué diferencia vamos a ver entre este reality y otros que ha habido antes? Pues primero que es para toda la familia, entonces no vamos a tener preocupación de que esto se censura esto se dice, esto no se dice, creo que es un reality muy bonito porque te va a probar te va a probar historias humanas que están detrás de cada uno de los participantes en donde cada quien va a dar lo mejor de sí hay diferentes realities de todo tipo, hay otros que son generados solo para controversia no sé, como diferentes finalidades este es algo muy bonito, algo de superación, algo de sobrevivir entonces me parece que es chévere para toda la gente de hecho te cuento, en México que lo acabaron de hacer el ganador fue un muchacho y el muchacho era una persona pues como normal, común y corriente y fue tan aspiracional y tan motivacional que hoy en día se volvió una estrella y cuando lo recibieron en México en su regreso fue la locura entonces qué bonito poder descubrir como todos esos talentos y esas historias tan bonitas que hay por ahí en el mundo por compartir y creo que Hexatlón es la posibilidad para hacerlo y segundo, pues con ese premio tan gigante a quien no le cambia la vida o sea, me parece como muy meritorio también